meche dale un abrazo está celosa la tía celosa está la tía los hombres también se abrazan se abrazan mire cómo me agarró a usted no va a pegar ahí se estuvo pero mire pues está afligido que yo ayer de antemano uno se le tupe la cabeza no sé pero la mente está tan preocupada que yo le iba a preguntar qué era lo que me iban a traer 300 bloc las varillas eso ya están aquí y el cemento también eso es entonces mire pues para mí si es que querían ayudarme más unas 6 láminas una más de 12 pies porque yo voy a ocupar un dinerito para pagarle ya tengo para empezar entonces por eso yo dije dios mío pero hasta que ustedes fueron yo me puse a hacer números si cambio de material mejor unos centavitos si me lo logran conseguir para yo pagarle a mi hermano porque el mañana empieza él ya mañana va a empezar primero yo solita porque estoy terminando allí para limpiar y ya para pegar la primera helada de nuevo por eso por eso esta vez asegúrese de orientarse con su hermano que su hermano le diga como porque él sabe y él lo va a aconsejar es que mañana en pieza primeramente yo eso es el si él sabe bien mira ahí que nos va a pasar y entonces ahora si va a quedar todo su bien yo eso es lo que estaba ayer un tiempo uno me pierde una calculadora a la cabeza yo no se ni por eso usted cree que con ese material va a poder hacer la pared ah si si ah si pero como le digo a mi mamá me gustaría mejor unos centavitos para y si después pues no cae mal ah no pero por ahorita él ya no está preocupado porque no tiene económicamente porque digamos a mi lo que me interesa es hacer es el piscillo para pagarla porque él me da porque él sí me va a hacer una cosa bonita primeramente Dios va verdad porque puede puede es como que si yo le digo a otro que nadie no ha sembrado frijol con esto le digo con el solte y aseguro que no me da la altura pero es que ya está acostumbrado ese ya no lo explique nada yo gracias a Dios pues yo soy agricultor y yo he trabajado con gente es que y usted la va a ayudar de ayudante o quien si para todos si si yo me voy a conseguir unas patas que yo me deje porque ahí me ahorro algo también porque solo pagado y porque si usted va a estar ahí en la planta no 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 miren pues ahí estoy volándole el magan a esto si es bueno tiene que ayudarte si yo estoy trabajando ahí para para ya tener limpio para mañana que ya mañana empieza empieza y tengo que traer una pico paga de arena eso sí porque ahí tengo un poco pero con eso para empezar meramente ese no alcanza no alcanza no alcanza entonces tengo que traer una pico paga de arena va pero hay un muchacho que él tiene por acá y me la trae a 100 pesos porque si a él le digo por la que me trajo la vez pasada por la que perdí allí digamos porque la perdí mire por la mentera pero todos modos que podemos hacer uno no no sus manos las tiene buenas para seguirse movilizando los pies bendito Dios va porque ese es el el detalle para que nosotros movilizarnos que Dios nos dé las fuerzas porque la biblia dice que Dios le da las fuerzas al que no las tiene y yo me pongo a pensar hay un salmo no me recuerdo el salmo pero dice que le da fuerzas como el águila mire el águila pasa un proceso ajá el águila por un tiempo se queda ahí medio anclado y así lo pasa a nosotros pero él pasa un proceso y después mire dice que él se quita todo todo y se queda pero después comienza todo nuevo aletear y aletear cuando él siente que ya puede se levanta se levanta entonces dice que recordamos otras como el águila y así es porque yo hay veces que me siento allí boleco pero al menos me recuperé ya voy a con ánimo a hacer lo que tengo que hacer verdad entonces el señor siempre él no está la fuerza las que no tenemos los provee los provee de lo que nosotros necesitamos en la vida viejo lo que yo vi que usted comprobaría lisa sí pero ahorita hay que traer dos ah fue traer hay que traer dos porque ellas sí me faltaban ajá eso le dije yo porque ayer no le trajeron no 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 ahorita ya las tengo porque va a necesitar para los islabones y para las tribus allí ajá allí tengo ahorita tengo que traer unas ahí las tengo ya él no estaba pensando y el hambre de amargas y el hambre de amargas y los ahorita acabo de venir y pensando que así fue y después viniendo me fui para allá con la almaga a viñar allí porque mi hermano me dijo que más tarde él va a armar la columna de allá porque aquella grandota la vamos a quitar y la vamos a poner nueva y la vamos a poner nueva entonces yo aquí lo que tengo que hacer es que voy a correr una vida cabal no de costilla no cabal cuatro varillas que fortalezcan o para que eso le va a dar fuerza porque esa es la que le da la fuerza a los campeanos como cuando nos tomamos una coca cola que agarramos fuerza pues si pues esa es la cosa que nos reiniciamos y fíjese que una vez venía bien encantado de trabajar cuando le cuento que que allá hicieron aquella zaraquia que yo me había muerto y yo fui a trabajar ese día y me tomé una coca y dije pero mire que se iba a morir que me iba a morir pues si yo venía por tomarse con una cola de fría a ratito usted a usted le estaba sudando mucho yo venía que malo y me tomé una coca pero era el grande más grande que usted es de cariño su esposa de ría y mira es de más grande que usted yo sentí que el corazón se me aceleró su esposa salió porque la tía estaba peleando me trabajaba más de lo normal ya quedaba desesperación no hombre viera que sea es que es muy grande él agarró la coca de fondo mire era de las normales era de las grandes no 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 yo estaba cansado bajaba del medio pero yo como venía muerta no había almorzado que hora y la vía tan rica porque uno trabajando hasta la hambre yo quería terminar ese día mi trabajo y ni comí sino que dije el machete el asadón que hice con el machete que hice con el asadón pero me volé tarde y media así como lo oye la milpa estaba así mire pero bueno pero la perdí porque cuando la milpa te hizo reventar silote o estiga dijo aquel verano así como ahorita no llovió ay no hombre cuando fui a ver aquella milpa ceniza aquel celotón así mire pero colgado se perdió se perdió eso no dio nada pero nada nada la perdí una manzana milpa mira él me dio la milpa usted diga aquella milpa era grande más grande que yo diga ajá pero ya le digo mire pues le tocan procesos a uno y llega a veces esa ocasión usted hace ese berrinche que yo me había muerto como que todo me ayudó para hacer ese movimiento y usted estaba malo de veras porque estaba pues si me había pegado un tentón por eso no se le llevó ay pues pues que mire ahhhh nos vieron con ganas nos van a invitar y ellos no pueden resistir como sabía usted le recomendamos la tienda aquí en la pedrera la tienda la mejor tienda la tienda si no sabe donde es el color maranja ahora si dice que es la mejor tienda viste como no le como no le había regalado como no le había regalado coca cola mire no decía nada ahora le regaló ahí yo lo voy a pagar no hombre yo quiero ver como se mira coca cola la par suiza estamos jugando nos vamos a los No tengo pena, no tengo pena. Ay, déjela, que se la tome. Ahí viene la suya. Por molestarme, por molestarme, me dio una grandota a ella. Y es la hermana. La hermana. ¿Qué te la da? Mira, ella risa, déjasele. Pues así no voy a saber, mire, como le digo. Se le mira grande a la mamá. Con una sequía, pero no se imagina. Y como le digo, no había hermano. El día te estaba moviendo. Gracias, oye. Que dios bendiga a su negocio. Ah, bueno, que esta tiene tos. La noche estaba contenta, pero así. Sí, hombre, pasó mal a la niña. Y lo frío de Calemán. Pues viera que hay historias en esta vida. Y esa vez, como que de acuerdo a esa gente, esos muchachos traviesos hacen ese movimiento que vivían muertos. Así, ay, que como a las 7, mi hermana aquí, enganchando una moto con el nieto. De ella no se murió su hermana, diga, con el aviso. De que usted se había muerto. Y mira, pues, que ni ella se había dado cuenta aquí, y ese cuentazo en los Estados Unidos, de los amigos que yo tengo allá, de que yo muerto estaba. Allá hay que comprarle la casa, le vamos a hacer la bóveda allá. Ahora, denme ese pistomiles, les hubiera dicho usted. No, me he muerto. Mira, cuando viene mi hermana aquí, con el patojo, el nieto. Y bueno, cuando me pegaron el bocado, dieron, bueno, mamá le dijo el patojo, pero no en torno le dijo. Y se viene yo acostado en la maca. Usted estaba muerto, pero del sueño. Estaba cansado. Estaba cansada ese día. Se había trabajado duro. Vamos para allá adentro. Ahí está todo. Vamos. Esto es solo aquí. Oye, miren. Todo el material que le trajeron a Don Villito. Ay, sí, gracias. ¿Es cierto, Flor? Sí, sí. Yo le digo que ahí le va a cancha para hacer esta pared. Sí, le va a pagar por sí. Bastante. Es que sería mejor si él pudiera hacer todo el cajón. Sí. Sí, le voy a probar. Ahora que hay gente que le... Ahí está la varilla. Ahí está la varilla. Pues... Ahí está la madera que le voy a poner. Ahí está la varilla que le voy a poner. Aquí es la nueva que le voy a poner. Ahí está la varilla que le regalaron también. Sería bonito que Don Villito pueda hacer todo el cajón. De globo. Eso es lo que... Sí, ojalá. Sí, ojalá. Sí, pero... Adentro puede hacer divisiones hasta con... Está vale. Primero Dios, Don Villito. Le van a seguir ayudando. Ligeramente el señor. De Dios depende. De Dios depende. Así es. Porque... Si está la voluntad de Dios es que yo pueda tener eso, lo voy a hacer. ¿Qué le hechice de la Pepsi? Pues yo quiero ver la tomada. Ah, pues púchica. 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 Está rica. Está rica. Se ríe. Se ríe de su esposa. Se ríe. Que le digo viera. Ah, no me lavaré el que le invitarle la boca. Pero no mentira. ¿Prefiere Pepsi que Coca-Cola? ¿Cómo? ¿Le gusta más la Pepsi que la Coca-Cola? Como lo que sea. A mí me olvidan de cocer. Ah, sí, mamá. Y ahora no le gustó nada. Le dio una grande a su hermana. Miren cómo le está, mamá. Es travese a su hermana. Me puede. Es travese a su hermana. Es travese a su hermana. Aquí estamos bien. Tranquilo. Ya no vamos a ir. Ya no vamos a ir. Vamos a entregarle algo nada más. Pues. Vamos a tragarle otra Coca. Ah, pues yo por eso. Ojalá que no fuera a traer nada ahorita. Porque. La lámina. Es que usted no quiere que le traigan cosas de material. No, de ese material ya no quiere. Él quiere que si le van a ayudar que le ayuden ahora. Una lámina si efectivo. La verdad que sí. La vamos a conseguir. Esto es normal. ¿Verdad? Y perfecto. Como dijo. Y ya. Porque ya tengo aquí. Mira unas para. Es decir. Para ponerla allí. Para hacerla en el cuello. Tiene esas. Tiene esas. Tiene esas láminas. Tiene esas láminas. Tengo seis de ocho allí. Nuevecitas. No las he estrenado. Ellas tengo cuatro. Pero son de ocho. A usted le conviene de doce. De doce, cabal. Si puede. Son de doce. Para sacar un solo tirón. Ajá. De una lámina. De doce no las saca. No, no. No, no. Hasta allá se le van a ir. Tres hiladas. Si es hasta aquí. Tres hiladas. Este es de diez. Este es de diez. Este es de diez. De aquí para abajo. Ajá. Este es de diez. O usted pensaba dejar esto aquí. Y añadir de ahí para allá. Y añadir de ahí para allá. Ah, ya. Porque esta está buena. De ahí se le van dos de dos. O para allá. Oh. A vería que yo. Ahí tiene como tres pies. Pero tengo ahí. para mí lo mejor es de que le ponga una de 12 y una de 8 por ahí porque no puede estar partiendo mejor de un solo tirón yo sé que primero Dios por fe yo voy a ver mi trabajo realizado yo le lloraba a Dios para que Dios haga una obra especial conmigo y también con ustedes a pensar yo no soy una persona que le digo de un alto rango pues por eso Dios está haciendo esto conmigo y también ustedes pues ese buen corazón de venirme apoyando mire pues no no nunca me imaginé esto yo nunca no 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 les soy sincero hermano porque fíjense que esa pared que tengo allá como les digo es el solo me ayudó un poquito y otro poquito me ayudó la iglesia también soy sincero porque casualidad que cuando vienes a tapear el colgado estaba el de allá como para allá esas galeritos de cocina la mujer los tapiagas no lo aguantaron es como este este todavía aguanta mire un poquito porque este está después lo hice fue para poner para que estuviera mi mamá ahí porque si estuviera ahí puse mi mamá yo eso yo lo hice pero el trabajo todo eso yo lo hice yo pagué el embarro compré la madera y compré la lámina para ponerla ahí y agrandé un poquito a escotillo porque yo de allí para allá nomás había hecho primero pero después dije yo no que estaba pegando poco a poco poco más sí le he necesitado un poquito ya pero ya mi mamá ahí se quedó hasta que Dios la hagamos Don Miguelito le envió algo María Sagastume ajá él le envió ahorita le digo 725 le envió entregar 100 100 200 300 100 400 500 600 700 20 y 25 725 María Sarastume bendiciones como ya dije para esa persona que de buen corazón ahí lo está viendo ella yo no la conozco pero Dios crece el corazón de ella porque esto mire ella va a ser para aquel muchas gracias ustedes también por esa comisión que se han tomado y la verdad primeramente pues agradecerle a Dios y a ella también que Dios déjame bendiciones en esa gente porque la verdad yo ignoro esto porque pero todo depende de Dios porque nosotros no somos buenos nosotros si decimos que somos buenos mentimos mentimos porque fallamos pero tenemos un Dios bueno perdonador lleno de misericordia que se encarga de todo y muchas gracias a esa persona y yo clamo a Dios que su trabajo sea bendecido por esta obra que está realizando como persona ¿verdad? y muchas gracias muchas gracias porque yo no esperaba esto como ya dije pero mi Dios ha sido bueno y sigue siguiendo con todos nosotros a pensar de la rebeldía de la humanidad pero Dios siempre está en cuidado de cada uno de nosotros más con la iglesia porque nosotros formamos cuatro y media yo me pongo señor gracias por la vida y gracias por esas personas porque yo los he puesto en oración hermano por ese trabajo han venido ustedes movilizándose para hacerme esta ayuda y como ya les dije pero Dios va a bendecir a ustedes a esas personas que también Dios les ha tocado el corazón y me han traído bien ayudarme con esto y muchas gracias muchas gracias que Dios derrame bendición en esa gente en esas personas porque Dios bendice al dador alegre así es no con tristeza en la biblia con alegría y esto depende de Dios y así es todas esas personas que me han ayudado yo sé que Dios les va a bendecir en una manera especial de eso tenemos que hacerlo nosotros a mí gracias a Dios alabo a Dios porque la gente a mí me ha querido me ha amado es un privilegio muy grande muy grande entonces mañana voy a comenzar ya sí mañana mañana para que así la gente vea en un video para que ya están trabajando y entonces digan vamos a seguir ayudando a un billito para que termine su casera mañana primero Dios ahorita al más venir para todos le pongo a que me ayude la persona de mi ciudad a mí ya queda listo ya para para parar una columna con este hierro nuevo es que la estilera la vamos a poner con esto entonces como ya tengo esto primero Dios yo ya le voy a poner una vida formal a todos lados le da de punta a punta y le hago una como quiso hacer esto le pongo otra ya escuadra una espinera pero si yo lo entiendo un poco de esto va pero la verdad que como no me he preocupado yo pudiera bien pero cuando uno no se iría a uno al trabajo tampoco lo aprende imagínese que yo nomás para cosas de leer yo no no me gustaba estudiar no me gustaba no me gustaba y además no había escuela tampoco cuando estuve por primera ¿por qué contento que no había escuela? viera que me gustaba a mí agarraba temprano un machete y me iba por botar las tres leyes ¿por qué contento que no había escuela? igual ese choco grande me tengo dice que el más grande ese mejor prefiero agarrar el inoculismo ahí se va un lazo mire y se va para el matal ¿por qué será uno así? a mí no me gustaba para mí para qué me inventaban cosas de estudio ahora me ahorro de la mente no me mandaron a la historia ¿no le dieron oportunidad? no ¿nosotros no tuvimos a la historia así que ¿se le gustaba? yo sí quería pero no había posibilidad no mi mamá era pobre si está no le encantaba no podía mi papá murió y quedamos ocho chiquitos no le alcanzaba para mantener chiquitos chiquitos ¿crees que la vida la hacemos? sí es serio es serio vamos bien pero como ya dijimos hay que pedirle al señor las fuerzas que los de entendimiento para poder desarrollar lo bueno y lo malo porque eso es lo que Dios nos agrada porque si los vamos a salir con un mal pensamiento es peligroso porque ahora hasta la persona honrada se muere ya uno que ande en malos pasos pero nosotros gracias a Dios andamos en la luz ¿verdad? porque la gente que anda haciendo maldades anda en los oscuros no le ha amanecido no le ha amanecido por eso hay un canto que dice que hay gente que andan en el mediodía pero andan en la oscuridad porque piensan que todo va a ser de solo hacer y hacer y es al revés la cosa el diablo el que mejor le sirve es el que más más le paga como dice la Biblia que tienen ojos pero son ciegos hasta la cosa tienen ojos si si y eso eso se está cumpliendo eso se está cumpliendo porque así es se está cumpliendo que Dios los ayude hermano don Billito nos alegramos de que la gente le estén ayudando muchas gracias usted también la gente está viendo están viendo los videos usted también ve los videos los mira gracias a esos videos es que vienen las ayudas si no se subieran videos nadie supiera que don Billito existe en el extranjero verdad entonces ese es el propósito para que la gente vea los videos y vea lo que usted quiere hacer yo tengo fe de que la gente le van a ayudar para que usted haga toda su casa completito primero yo todo cajón como usted dice ya adentro pues ya se ha tiene ahí divisiones más sencillamente eso le estaba diciendo ahorita a Joel que puede hacer todo eso para quitar eso de lo porque allá atrás eso que tiene está malo todo lo que quite para mí que debería ser así esto debería volar lo voy a usted tenga fe lo voy a eliminar tenga fe de que la gente le van a seguir ayudando para que haga de bloque todo lo voy a eliminar primero yo limpiar todo para que le quede bien bonito nueva dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahí está la convicción ahí está la ganancia así es ahí está el detalle para que quede bien bonito todo nuevo si crees ahí está tiene que poner en acción lo que usted cree ahí está porque la fe es en obra es muerta ahí está tenemos que tener las dos cosas tienes que ir acompañadas así es las dos cosas tienen que ir acompañadas para que funcione la fe tiene que obrar cabal ahí está la cosa como ya decimos ayer miren esto es una obra que va a permanecer no solo miren pues la gente aquí aquí hay gente que ayer una señora por ahí miren estaba porque con ellos yo lo meto a mí ellos no saben no hay que acercarse ellos ni saben cómo viene esto según ellos es que yo ando pidiendo pero si yo le pido yo sé quién le voy a pedir porque no es malo a cualquiera no le voy a pedir tampoco porque le voy a pedir a otro que es Garrucha para qué le voy a decir nada miren en este video vamos a hacer un llamado a alguien que nos done 300 blogs más 300 blogs más estamos hablando de cuánto 1400 de algo 300 vamos a ver 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 usted declara y tenga fe y no le bota el techo no es mire en 300 blogs 1350 quexas más el flete poquito que cobran estamos hablando un poco menos de 200 dólares así que alguien con menos un poquito menos de 200 dólares puede regalarle 300 blogs más a Don Vito para que nos gustaría para que le haga todo el cajón grande de puro blog y le ponga el techo nuevo y ya adentro pues se le hace divisiones pero si hay alguien que quiera regalar los 200 dólares si alguien quiera donar más pues le regalamos miren lo que son 300 blogs venga miren aquí hay 300 pero esto le va a dar para la pared de atrás y tal vez un poco más 300 blogs más ya daría para que haga aquella pared y esta con unos 500 blogs por todo termina de ser cajón y cemento cemento y varilla porque hay que hacer columna no se puede solo no no hay que hacer columna pero así que se vayan apuntando varias personas y quieran ayudar juntos podemos mi gente así es y le hemos construido casas mejores a otras personas porque no a Don Vito que no lo necesita y que ya por su avanzada le daba necesita que le echemos la mano te escupen no estaba llevando el bus así es así que mi gente si que usted que nos está viendo puede unirse verdad unirse a esta misión unirse a este proyecto y juntos poder ayudar a Don Vito así es y ustedes así como hemos hecho siempre en otros en otros casos donde se han construido casas ustedes van a ir viendo el avance como se va haciendo y todo porque usted es parte de esta bendición para Don Vito y algo que siempre recalcamos es que esto no se puede llevar a cabo sin ayuda de Dios y sin ayuda de ustedes así es por eso siempre nosotros acudimos a ustedes que nosotros sabemos que tenemos bastante gente de buen corazón que siempre nos han apoyado y han apoyado también a todas las familias necesitadas Don Vito tomándose su pepsi mire que tomó bastante ya la lleva abajo de la mitad pero no sé si ya se dio cuenta pero él no se la puede tomar sin darle a la esposa ese es amor y amor del bueno y la tía ya quería que usted peleara con su esposa mire que celándolo estaba allá afuera yo no quiero que me vayan a sacar trancas de aquí es que nosotros bromeamos nosotros bromeamos pues hermanos como ya dije yo que bueno que mire que bueno que le vino el pistillo ahí para que le pague a sus manos hay que tener fe hasta que usted salga de esta su casita primero Dios como dijo que Dios va a tocar corazones Dios me ha escuchado hasta este momento así es yo le digo a mis hijos porque mire pues esto yo es para mi criatura porque nosotros estamos de paz no sabemos hoy como está la maldad hoy por tomar el curso lo matan a uno para probar el curso si anda gente empenenada es verdad andan empenenados hermanos y uno sabe que es un sano paso es cierto es que hay gente que no entienden a ver que hay que decir para probar el curso nosotros hacíamos sondas y vamos a probar pulso si hay quien le pegaba una botella y a eso dice el que ahora por probar el curso le tiran a uno a veces y no se libra no se libra porque adoro ahora por probar el curso con el tujo la pólvora hacemos ayuda no le necesita que le entre la mala con el tujo por favor mire un sobrino a mí a usted le pegaron tres tiros a yo desde allí viven en la bomba él vende agua pura es la mamá de él es sobrina es prima y ya está usted yo mire como aguantó tres plomazos usted hace como antes lo trajeron ahí está en la casa pero era vaina era bala venenosa era una tres una tres cincuenta y siete pero aquí exclusivo y imagina el cliente así pero mire el tiro le pegaron se lo pegaron aquí pero donde le salió aquí estaba aquello pero así había un salmo en la noche para casarse hasta las dos no había comprado al muchachito y en la mañana me van a avisar a mí que el patojo estaba muerto pero por qué lo mataron pero por qué bien cristiano en la criatura cuando llego yo allá en la puneta en la carretera y el tipo que lo había matado estaba en un corrado arriba mire y él daba color todo mal desmadrado se echaba que como que él presentía que la gente ya sabía que lo había hecho mire porque estaba bueno él no lo hizo bueno él estaba bueno por menos igual como estamos hablando y ese es veneno porque el guaro es veneno veneno bueno va a matar esa criatura cuando yo es que mire yo lloré a mi chiquito había así como otro día yo había bajado regalillo me vio traía un racimo de dinero bien maduro y agarró una bolsa y me dijo ya me pido para que coma con los tantos mire usted cabal ya los ocho días se matan para un 24 una fecha inolvidable para esa pobre gente porque mire que es pura leche ni se gorda desde el muchachito y la novia hasta el pantalón fue a verlo cuando estaba botada esas patadas eran lamentos porque ya un mes les faltaba para casarse y mire lo mataron triste don Vito triste una chatura humilde nosotros vamos a despedirnos con este video porque con don Vito podemos hacer 5 videos acá y no nos sorprimos vamos pues sí es lo bueno ya tenéis mucho que platicar hay tela hay tela que cortar pero estamos hablando cosas productivas buenas cosas buenas no estamos hablando nada malo estamos hablando de las consecuencias de lo que pasa en la vida hay que saber vivir por medio de las bebidas por eso pasan cosas vamos a despedirnos con este video no se pierda no se pierda no se pierda así es bendiciones muchas gracias